Manos Hondureñas en Hola Honduras Se dibuja primero, se graba, se pinta a mano con pincel, con tinta Todo es a mano, todo es artesanal Perfecto, ¿cómo surgió la idea de este negocio? Bueno, empezó primero un tío, el trabajo hace como más de 40 años Después se quedó mi padre con el taller y él es el dueño del taller Y juntos ahí trabajamos en familia, tenemos otra persona ahí que nos ayuda en el trabajo Pero todo es a mano, ¿no? ¿Desde pequeño usted viene con eso, de querer trabajar? Sí, con mi padre aprendí O sea que ya es de familia, ya es como una herencia Sí, es una herencia, yo soy como una tercera generación, digamos ya ¿Cómo trabaja en este material? Este, se corta, se compra suela, suela le decimos cuero natural Se corta, se dibuja primero, se graba todo a mano Y se pinta a mano también con pinceles Bueno, pues estamos viendo en pantalla un video de cómo se realiza este material Esto que ellos realizan, ahí donde ustedes trabajan Sí, es el taller ahí, en la misma hogar ahí, tenemos el taller Ese es el trabajo que ustedes realizan Bueno, pues aquí ellos nos trajeron un poco, también al programa nos trajeron un poco de los productos que ellos venden Ahí lo vemos en pantalla Cuéntenos Héctor, ¿es difícil trabajar sobre este material o se les complica a veces? No No, porque el cuero es algo suave, entonces es fácil de manejar, de grabarlo a mano, todo Y tenemos dibujos de, se puede hacer en el cuero cualquier dibujo que se pueda Héctor, ¿cuántas personas laboran dentro de la empresa? Este, estamos tres, estamos tres ahorita, porque es un taller familiar ahí, digamos ¿Dónde están ubicados ustedes? Barrio Bellavista Barrio Bellavista, ¿desde que empezó este negocio o hasta estos momentos ustedes se encuentran ahí? No, hace como unos 15 años, antes estábamos en la Guadalupe Ah, ok Héctor, ¿hacen productos personalizados o solo así típicos? Sí, personalizados, cualquier dibujo que nos muestren lo podemos implementar en nuestro producto ¿Los precios varían, son accesibles a las personas? Sí, son accesibles ¿Venden al por mayor o solo individual? Al por mayor o individual también Aquí lo vendemos en Los Dolores, en Valle de Ángeles, en Jojojona En todos los lugares así, turísticos lo distribuimos Ah, ok ¿Ustedes solo realizan este tipo de productos o realizan productos ya grandes como carteras, calzados? No, hacemos de esas libretas, pero más grandes, esa es la más mediana Y hacemos otro tipo de joyeros forrados en cuero también En cuero, ¿por lo general esas libretas en qué precio están? Esa libreta sale en dos veinte Dos veinte, bueno, perfecto Ya por mayor ¿Solo realizan ese tipo de diseños? ¿Solamente ese tipo de diseños? No, cualquiera Si yo vengo y le digo, quiero realizar este diseño, ¿usted me lo hace? Sí, lo hacemos también ¿Pero ustedes tienen que hacer primero el dibujo o me dicen? Primero le hacemos el dibujo en papel, lo pasamos en el cuero y ahí se graba a mano, toda esa mano grabada ¿Solo ese es el procedimiento? Y ahí lo pintamos con, depende de los colores, ¿verdad? Que lo quiera la persona, lo pintamos con pinceles, con tintas de varios colores Dependiendo del estilo de la persona que quiera ¿Utilizan diferentes tipos de cueros o solo ese? Ese es cuero natural, ese le decimos suela o cuero, o también, así como en las pulseras, esos tipos de tonos, en café natural, negro Hay otro rojo vino también, como en los separadores ¿Usted aprendió, me dice, que es por familia, o sea, familiar? ¿Usted aprendió gracias a su papá o tuvo que asistir a algún lugar? No, gracias a mi padre ¿Y ustedes enseñan o no? ¿Solo en la familia? Solo en familia ahorita, sí ¿Y han pensado en expandir su negocio, irse a otro local, moverse a donde están ahorita? No, ahorita ahí donde estamos Bueno, muchas gracias, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Un número telefónico para los que puedan hacer pedidos? 3378-6252 Bueno, ahí está el número telefónico en pantalla del taller Rodríguez Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, la verdad, un arte muy bonito Y bueno, muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos el día de hoy viernes Nosotros esperamos el lunes a punto de las 6 y 45 a 9 de la mañana Los dejo con...